Hay un concierto próximamente de un artista que, bueno, yo creo que pertenece a una generación, que es Ana Gabriel. Oigan eso, en cinco horas se agotaron todas las entradas, 8300 entradas, la capacidad, casi 9000 boletas se vendieron en cinco horas. Espectacular. Pero yo supongo, porque no son las chicas jóvenes o los chicos jóvenes, ahí encontramos de mi edad en adelante, ¿no? En cinco horas se agotaron todas las boletas. Vaya, me llama la atención ese dato, sobre todo sabiendo la población que le busca. Mire, queremos poner el número de nosotros en pantalla. Por favor, comenzamos este programa, de alguna manera provocando, porque decía, como boxeaba en el Clásico Mundial que decían, Lisa y Campeón, pero nosotros vamos a República Dominicana y hay jugadores de todos los equipos. Entonces, a ver cómo ganamos. A ver qué les parece a ustedes. Ayer ganamos frente a Nicaragua, el primer día perdimos, esta noche es frente a Israel. Entonces, yo quiero animar a la gente que quiera llamarnos y decirnos qué les parece, cómo lo está siguiendo. Si hay dominicanos que están en Estados Unidos, eso sería un privilegio para mí. Si algún dominicano que esté a esta hora en sintonía en Estados Unidos puede llamar al canal, ahí tienen los números en pantalla. Nosotros hemos estado dando seguimiento a un caso que es el caso Coral. Ayer ponía una parte, como las audiencias ya se está en el juicio de fondo, y ayer hubo una parte y hay poca cobertura, he querido recordar de qué se trata el caso Coral. Y estoy recuperando algunos de los programas que hemos hecho aquí, porque está bastante claro. Repetirlo no es una opción. Me parece que ahí queda bastante claro. En una oportunidad traté sobre las conversaciones que tenía. Todo esto está contenido en la solicitud de medidas de coerción, que fue ese primer documento. Hay más documentos, más profundización de las investigaciones, pero esto nos da evidentemente una idea. Fue el caso que tuvo aquel oficial, Girón, que dijo de todo y que sorprendió a todos nosotros. Así que vamos a ver esta parte de archivo, señor director, que es el video donde estoy yo misma, narrando parte de las acusaciones contenidas en los documentos de un juicio que ha comenzado ayer. En ese momento eran medidas de coerción, ahora ya están en el juicio preliminar. Lo que se trata del juicio preliminar es que el juez le tocará decidir cuáles de los oficiales que están sometidos a la acción de la justicia irán a un juicio de fondo. La suerte está echada. Así que vamos a recordar de qué trata este caso, que aunque ustedes no le estén mirando mucho y como que el interés fue al principio y se olvida, realmente vale la pena seguir los episodios judiciales. Veamos. Hay varios elementos que salen en este expediente de más de 3.000 páginas que ya de alguna manera hemos conversado algunos aspectos porque este es un caso que ha tenido medidas de coerción y cuando se conocieron los arrestos que fue, digamos, que algo increíble para la gente porque no estábamos habituados. Primero a que militares de alto nivel y de alto poder fueran enjuiciados por corrupción. Había como una permisividad y por eso esa falta de escrutinio por parte de los actores públicos es lo que explica en cierto modo que se vaya dejando huellas por donde quiera, que no haya ni siquiera cuidado para la comisión de algo que no soporta el sedazo de la ley. Eso está claro. Entonces, sin embargo, este es un expediente que es mucho más amplio. Nos referimos al expediente Coral y 5G, Coral 5G, que fueron dos momentos. Uno, el momento en que son arrestados los primeros imputados y otro, el momento en que viene un grupo distinto, Coral 5G. Entonces, al sumarlos todos, tenemos una fotografía con mucho más caras. Yo se la compartía al director. Son 30 personas las imputadas. Figurando ahí arriba, los generales, incluyendo quien fuera jefe de seguridad del presidente de ese momento, Daniel Medina, posteriormente incluso en la oposición jefe de seguridad, que el mismo documento se refiere a los vínculos históricos anteriores. Entonces, este es un expediente que tiene muchos elementos, como tiene que ver servicios que se cobraban a las instituciones involucradas, en este caso, digamos, Sestúricuset, Cuerpo de Ayudantes Militares o de la Seguridad del Presidente, y Sestúricuset, que es la Policía Turística, tiene muchos elementos como la nómina. La nómina se convirtió y dedica mucho espacio al tema de la nómina, en un punto de sacar dinero del Estado. Es decir, poner personas que no estaban trabajando, no ya de que las tradicionales botellas, sino yo te designo, te pongo un salario y tú devuelves el 80% o el 90% y te quedas con el 10%. Muchas de esas personas hablaron, y también que muchas de esas personas recibían el dinero como paga, queda la huella de que recibieron, inmediatamente hacían la transacción y queda la transacción registrada bancaria. O sea, ahí no hay ninguna duda. Entonces, ese tipo de operaciones, que no es exclusiva de este momento, porque yo conozco muchos casos de gente que ha dicho que, el otro día apareció un caso de alguien que decía, que vino a denunciar, lo que pasa es que no quería salir, y si no quiere salir es como tan difícil uno denunciar algo, que figuró como empleado de una entidad del Estado, pero realmente nunca trabajó en esa entidad, y ahora se enteró que durante cuatro o cinco años fue empleado. O sea, alguien estuvo cobrando un dinero a su nombre, eso le puede ocurrir a la gente y podría demandar, efectivamente. La otra cosa es que tenía maneras de recoger ese dinero, cambiar ese personal cada cierto tiempo. Pero hay un elemento que a mí me llama mucho la atención de este caso, y es el involucramiento de la familia. La suegra, las madres, las madres de las esposas, las primas, las tías políticas. Por eso, este es un expediente que se ensancha de gente. Caramba, o sea, caramba, o sea, tú coger a una señora que es conserje y ponerla como que ella es a cobrar un dinero que no un funcionario, no un ministro se gana, a un señor que está cuidando animales, o a una señora que lo que está en su casa, y le coge el nombre prestado, o sea, o ella participa y sabe que va a cobrar un dinero, porque tú le dices, mire, Matías, esto es una cosa segura, es un chelito, esto es una cultura que se va metiendo. Para mí yo pienso que eso es de las cosas más penosas, el enjuiciamiento familiar. O sea, los casos familiares es cuando tú ves muchas familias, mucha gente que vincula a familias. Porque una cosa es que alguien está en una institución y tiene una situación y, digamos, que viola la ley, pero no la viola en coro con la familia, no se lleva a la esposa, no se lleva a los hijos, no se lleva a la madre, a la madre, mamá, ven conmigo, todo eso, eso es bastante, bastante triste. Yo quiero mostrar porque el oficial Girón, que había, que en este momento, digamos que el testigo estrella, en este caso para la fiscalía, para el ministerio público, se refirió a muchas cosas, ustedes recordarán que lleno de sorpresas, yo recuerdo que estaba escuchándolo, porque estábamos todos escuchando el juicio de alguna manera, y cuando este hombre comenzó a hablar, di, oh, oh, y comencé a tuitear, a poner lo que él decía, porque el señor estaba diciendo cosas muy específicas. Él explicó que él era parte de la componenda y que él hizo tal cosa y que le pidieron tal cosa, y entonces habló que fue un discurso, desde mi punto de vista, en estos procesos que tienen que ver con casos de corrupción histórico. Eso suele pasar, yo veía con mucho interés los juicios que se hicieron en Perú, cuando estuvo implicado Alberto Fujimori y estuvo Vladimiro Montestinos, el que siguió esos juicios sabe que esos son juicios que van de etapa en etapa, y muchas veces sorprenden a la gente, o el que ha seguido los juicios que se hacen en Colombia, que todavía siguen dando de qué hablar, muchos procesos acaban de extraditar a quien se considera el mayor narcotraficante de Colombia, a Estados Unidos, y muchos están pendientes a ver qué puede decir del otro lado, o los casos que se han seguido, por ejemplo, en México, y un caso particular que anoche vi una conversación sorprendente, voy a ver si tengo tiempo para ponérsela, que es en Guatemala, que ahí había una comisión designada por Naciones Unidas, hubo un gran revés, pero que estaba trabajando con temas de corrupción, esos son temas muy complejos por las implicaciones que tiene. Vi que ratificaron a la fiscal general, o se anunció que se iba a ratificar, y que el Departamento de Estado emitió un comunicado diciendo que figuraba parte, o esa persona figuraba parte como de un ente corrupto, que había anulado la visa por un ente corrupto, y entonces el Ministerio Público le responde al Departamento de Estado, y le dice que se metan en su asunto, y no sé qué, totalmente inusual. Este tipo de situaciones plantea cosas que a veces rompen la diplomacia y rompen todo. Entonces, en el caso dominicano, de alguna manera lo que esto plantea es la necesidad de controles más específicos, pero no para los de ayer, para los de hoy también, para la gente de ahora, porque los controles son para siempre, eso es para la gente de ahora, o sea, que importe. Y también son elecciones para todos, porque ¿cómo un raso piensa que le puede decir a un coronel que no, un teniente que no, un capitán que no? Si es, por ejemplo, bueno, pero robar no es parte de tus funciones. Y es muy complicado con el tema, digamos, de una admisión cultural, de que las cosas se hacen de ese modo, que es para el avivato. Uno ve muchas situaciones aquí que son como de ese tipo, bueno, yo tengo esto, esto casi como que me pertenece, pongo la gente que quiero, tú me traes los amigos, hacemos esto y hacemos los descuentos. Y por eso, ustedes van a encontrar estas conversaciones tan abiertas. Yo les voy a mostrar así de manera rápida algunas conversaciones que figuran de WhatsApp, no las voy a leer enteras. De hecho, las conversaciones por sí mismas no parecieran en algunos momentos ser delituosas. O sea, si no tuviesen el testimonio y el contexto, porque una conversación de WhatsApp tiene que tener un contexto. Usted dice, bueno, ahí se estaba negociando tal cosa. Mire, se hizo tal cosa, yo se lo comuniqué por WhatsApp. Mírelo aquí. Entonces, así te puedes ir percatando. Pero por sí misma no es que nadie por WhatsApp va a decir, oye, vamos a robarnos 30 mil pesos. Póngelo 30 mil pesos, que lo vamos a robar, que lo vamos a coger, o que vamos a hacer esto, que lo vamos a desviar. Como dicen aquí, por no decir sustracción, lo que sea, no son los términos. Son términos al parecer correctos. Pero sí que hay un tema recurrente de manejo de dinero, de cita, de que voy a firmar. De hecho, vamos a verle, señor director. Bastante reporte. Tiene la página número 100, ahí figura el WhatsApp. Es cuando comienza. Y si lo muestro es para que vean que es un parte fundamental. Y ahí tiene lo que están hablando, la transferencia. Siga, director, muévanse, por favor. Seguimos a la siguiente página. Hágalo sin problema. Váyase directico a la página número 103. Ahí hay una circular. Y le dice Raúl Girón, que es hermano de Girón, del que habló, a Rafael Núñez, que es Rafael Núñez de Asia. Mira esta circular. Mira, no sé si Cancú le enseñó este documento, que prohíbe los incrementos de nómina desde el año pasado. Y es un documento, una circular del Ministerio de Hacienda, donde le dice a las entidades públicas que no pueden aumentar. Luis Reyes Santos lo afirmaba en ese momento. Y ahí tiene, con todo y fecha. Le dice que no pueden aumentar la nómina. Y le dice, le dice Girón, eso es para que usted vea lo frío que estamos en Contraloría, que somos la única institución del Estado a la que se le están permitiendo un resto activo. Y dice el otro día, estamos desperdiciando eso. Así es. En otro orden, ya el jefe de la policía firmó y está en camino al PAF. Ahí le dice algo para su conocimiento. Seguimos. Vayan bajando, 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 bajando. Vamos a seguir. Ahí están todos. Miren el monto al final del dinero, una lista de dinero, que ahí tiene las transferencias. 10 mil, 2, 10 mil, 3, 5 mil, 4, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Y ahí van poniendo los montos económicos, movimientos económicos. Si seguimos, notas de movimiento, o sea, todos estos aspectos salen. En la página ya, en un momento determinado, le dice, oye, que le deposite un dinero. Depósitame 200 mil pesos, Girón, le dice Rafael Núñez. Entonces, te vas a la página número 107, señor director, y al inicio ahí está el certificado del Banro de Reservas de que se depositó el dinero, 107. Vaya la 107, iniciando, 200 mil. O sea, que va dando una estructura, de alguna manera, explicando lo que, este tipo de negociación, tiene manejo de cédulas y demás. Voy a pasar de este caso, sí, un poco para explicarles, ya pueden venir conmigo. Estos son los referentes al WhatsApp. Entonces, lo quise poner un poquito, nada más, porque creo que las conversaciones en sí mismas habría que leer mucho y comprender, solo para decirles, que el tema de las comunicaciones internas cotidianas forman parte central de esa investigación en ese expediente. Este es el proceso que se está conociendo ahora en los tribunales dominicanos, el caso Coral. Miren, quiero tratarles, y he compartido una fotografía de un historiador, este es un historiador puertorriqueño, laureado, reconocido en diferentes instancias como un historiador serio, competente y responsable, que ayer enviaba, o ayer se conoció, porque fue antes que envió, una carta a la Academia Dominicana de la Historia presentando su renuncia a la Academia Dominicana de la Historia, que, bueno, él mismo valora y dice que se sintió gratamente sorprendido cuando lo invitaron a ser parte, pero que una vez ahora conociéndose la integración de Ramiro Matos González a esa academia que ha generado una controversia, él prefiere quedarse fuera. Entonces, ha decidido quedarse fuera un intelectual de la talla de Pedro San Miguel. Pedro San Miguel, que ya es un catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, de Recinto Río Piedras, está cuestionando algunos de los aspectos que llevaron a la Academia Dominicana de la Historia a integrar al viejo general ya retirado a ese organismo y que dice que es un hombre en el pleno disfrute de sus derechos civiles, que no hay nada contra él. Y él dice, bueno, el juicio de la Academia Dominicana de la Historia se basa estrictamente en argumentos legales, lo que a mi juicio como historiador constituye un grave desacierto, si algo aprendí muy temprano, siendo apenas un estudiante, es que la ley no es equivalente a la verdad histórica. Fue esa discrepancia, se puede arguir, la que sustentó el primer grito por la justicia en América, el inflamado sermón de Antón de Montesinos contra la esclavitud de los indígenas de la española, que constituye precisamente un enardecido cuestionamiento a la verdad jurídica impuesto por el imperio español. De frente a la verdad histórica, la esclavitud y la virtual exterminación de los indígenas, hoy en día sería un total contrasentido amén de una perversa distorsión histórica. Por tanto, un dolo a la disciplina de la historia concebir y enseñar el pasado colonial en base exclusivamente a las leyes, a las determinaciones jurídicas y a los decretos del Estado español en América, constituiría tal ejercicio una monumental falsificación de la historia, del acontecer social, ya que nunca, en ningún lugar y en ninguna época, la verdad jurídica es equivalente, sin más, a la verdad histórica. Oiganme esto, este intelectual diciendo la Academia Dominicana de la Historia dice, en este para mí, es este para mí un principio, un axioma conceptual y metodológico que debe regir la indagación sobre el pasado. Aceptar la conformidad entre verdad jurídica y verdad histórica equivaldría, por ejemplo, a dar por buena la noción española de la guerra justa, expresada en ese cuestionable instrumento legal que fue el requerimiento. A distinguir entre la verdad legal y la verdad histórica, lo aprendí durante mis primeras investigaciones siendo un joven historiador. Dice, bueno, ya no soy joven, pero esto no funciona. Es una carta interesante que debería leer todo el mundo, estos documentos, no se pierda este debate, porque de alguna manera es también un debate a cómo se enseña en la historia de la República Dominicana, qué hacemos con nuestro pasado, cómo recordamos la historia, pero sobre todo, cuál es el criterio de justicia o la prevalencia de impunidad hasta nuestros días. Entonces, quise resaltar esto, es una carta de siete páginas, solo he tomado un párrafo, pero vale la pena leerla si tienen esa oportunidad. Nos vamos por hoy, mañana es otro día y aquí estamos a las 11 de la mañana. de la mañana.